A las tierras del norte, a tu país que te uniré de salud, llévate mi viejo corazón, y por favor de las ventas ganas del aire, por por éxas en la tierra sagrada, en la tierra que la abraza a tu pueblo, dejas las flores en la luna del padre, y en el de él, dejas las flores en la tierra, en la tierra que la abraza a tu pueblo, dejas las flores en la tierra, y te encuentras con la gente del pueblo, diles que añoran sus manos y sus rostros, diles que pronto te uniré con ellos, que no vayas al país de la verdad, y la infancia que llame en este viento, recuerdanos de las tierras palabras, que le entra en la tierra como ángelos que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!